Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hoy queridos hermanos celebramos el décimo segundo domingo del tiempo ordinario y el evangelista San Marcos coloca en este texto del evangelio un problema fundamental que estamos llamados a resolver en nuestra vida cristiana, la fe. La fe que se traduce como confianza en el Señor. Hemos escuchado como los discípulos van en la misma barca con Jesús hacia la otra orilla del lago de Genezaret. Era un lago inmenso, lo que nosotros consideramos como un lago no tiene comparación a la extensión, vamos a decirlo así, geográfica del lago de ellos. Si más no me equivoco, dentro de lo que estuve leyendo, son aproximadamente unos 142 kilómetros de extensión. Es bastante. Y bueno, al parecer van de noche, se están dirigiendo a la otra orilla, no iban solos, iban otras barcas, y lo más común cuando se va en el mar es que sucedan olas fuertes, que el viento se encrespe, que llueva, que puedan darse tormentas, etc. Es parte de la vida marina, de la vida del navegante. Pretender ir en el mar o navegando sin una lluvia, sin una tormenta, sin un movimiento brusco o fuerte del mar es ilógico. Y así es con la vida. Pretender una vida sin problemas es ilógico. La emoción de la vida está en tener problemas. Ojo, no en buscarlos, sino en tenerlos y superarlos. Para crecer, para avanzar, para seguir al siguiente nivel, para evolucionar. Así es como evoluciona el hombre. Las mejores épocas de evolución de la humanidad han venido siempre después de crisis y de crisis difíciles. Pues bien, Jesús está con ellos en la barca y en ese estar allí se queda dormido y la tormenta se va poniendo más fuerte, más animosa. Y los discípulos ven que el agua se les está metiendo en el mar y se desesperan. Y entonces llaman a Jesús. Maestro, ¿acaso no te importa que nos hundamos? Y me imagino la cara de asombro. La cara incluso hasta de tontos, pudiéramos decir, de los apóstoles, de los discípulos. Al ver a Jesús que se levantó y sencillamente mandó al viento y al mar a que se callaran. Y todo fue una tremenda calma. ¿Y por qué Jesús hace eso? Bueno, la primera y la segunda lectura nos da unas pistas hermosas y preciosas. La primera lectura del libro de Job nos dice que el Señor habló a Job desde la tormenta. Y le dijo, yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso, el Señor le pone límites. Le pone límites no sólo a la creación, sino también el Señor puede ponerle límites a las dificultades de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando se lo pedimos. Cuando confiamos en Él. Porque si el Señor permite que algo suceda en nuestras vidas, es para que nosotros crezcamos. No para que suframos en vano. Entonces, la confianza se manifiesta creyendo que el Señor le puede poner límites a cualquier situación de nuestras vidas, siempre y cuando confiemos en Él. Oremos, pidamos. Segundo, San Pablo nos da una pista bastante preciosa. Nos dice, el amor de Cristo nos apremia. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Este es el detalle por el cual los discípulos casi sucumben en medio de la tormenta. Porque habían asumido la tormenta con criterios humanos de angustia, de desesperación, de miedo, de pánico. Y solo al final, en medio de ese, repito, pánico, fue que se les ocurrió asumir esos criterios, vamos a decirlo así, cristianos. Llamar a Jesús. Invocar a Jesús. Confiar en Jesús. Sin embargo, Jesús les reclama y les dice, ¿por qué se llenaron de miedo? ¿Acaso aún todavía no tienen fe? ¿Acaso aún no confían en mí? Porque Jesús siempre va a estar con nosotros. El nombre de Jesús en la Sagrada Escritura es en Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios que está con ustedes y conmigo antes, en y después de cada situación. Inclusive, hasta en el momento en que nos atrevemos a pecar, Dios está allí. Confiando en nosotros. Confiando en que, aún a pesar de que lleguemos a ceder a ese pecado, seamos capaces de levantarnos y confiar nuevamente en él. Entonces, ¿qué nos dice la palabra hoy? Primero, siempre van a haber tormentas y dificultades. Eso es algo muy natural. Eso es parte de la vida. Segundo, que Dios le puede poner límites a cualquier tormenta, a cualquier dificultad de nuestras vidas, siempre y cuando confiemos en él. Y tercero, que como cristianos estamos llamados a asumir las dificultades, las vicisitudes de la vida con criterios cristianos. Porque los que viven con criterios humanos, huyen, desesperan, entran en pánico. Los cristianos tenemos una opción mejor. Confiar en el Señor. En Yahvé, dice la Sagrada Escritura, tanto en el libro del Éxodo como en el de Deuteronomio. Yahvé peleará tus batallas. Si confiamos en el Señor, Él peleará nuestras batallas. Él increpará ese problema, esa dificultad, para que se calle, para que se calme. Pero es necesario renunciar a esos criterios humanos. De pánico, de desesperación, de quejas, de sufrimiento. Pienso que si vivimos en el mundo en medio de todas estas situaciones difíciles, es porque las hemos asumido con criterios humanos. Y hemos dejado de lado nuestros criterios cristianos, nuestros valores, nuestra fe. Vimos que ante cada situación, ante cada dificultad, ante cada conflicto o problema, los criterios humanos son los que afloran. Los del egoísmo, los de la envidia, los de la división, los de los intereses personales, los de angustia, los de tristeza. ¿Y los criterios cristianos para cuándo? ¿Cuándo vamos nosotros a actuar con criterios cristianos? Como dice San Pablo, con ese amor de Cristo que nos apremia, que nos lleva a pensar que Cristo murió por todos nosotros y que lo hizo por amor. Es necesario que dejemos esos criterios humanos en el pasado, en lo viejo, y asumamos lo nuevo. Y lo nuevo, lo actual, lo eterno, lo sempiterno, es siempre Cristo Jesús. Que el Señor Todopoderoso nos ayude y nos recuerde en todo momento que Él está ahí dispuesto a vencer a la tormenta más difícil de nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.